La verdad concreta del programa de la Alameda Y una conferencia a 4 de la tarde del CEP, de la coordinadora de los centros de estudiantes Sí, es una buena noticia, la mala noticia es que todavía muchos medios afines al gobierno Siguen estigmatizando, demonizando a los estudiantes Siguen de alguna manera disimulando los verdaderos reclamos que los estudiantes Están planteando respecto a la necesidad de consensuar una reforma educativa de secundario Y esto no es una buena noticia en momentos donde hay que bajar de alguna manera los decibeles Y tratar de encontrar una mesa de diálogo donde la reforma se suspenda concretamente Y se llegue a otra, si la hay, consensuada con los docentes y los estudiantes Sí, hay declaraciones en ayuda como la de Germán Garabano Diciendo que van a denunciar a los padres que también están en las tomas Bueno, hay bastante... No, por parte del gobierno la actitud que está teniendo en el conflicto de secundarios Es muy parecida a la que tiene en otros conflictos A la que tiene con la CGT respecto a la flexibilización laboral A la que tiene con respecto al caso de Santiago Maldonado Da la impresión de que el gobierno que transitoriamente cree tener una relación de fuerzas Relativamente favorable, transitoriamente favorable Está tratando de provocar al campo popular para que precipite una reacción, digamos, inadecuada Que justifique después una criminalización de la protesta social mucho más agravada Todo indica, digamos, de que el gobierno se está moviendo en dirección de tratar de No de buscar la concertación, no de buscar el encuentro entre los argentinos No de buscar el diálogo, no de buscar de alguna manera tratar de llevar adelante reformas O cambios en beneficio de la comunidad que estén consensuadas por los actores principales Sino que pretende atropellar todo y basado en una minoría relativa Porque es una primera minoría realmente muy pobre Vos pensá que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires Ha salido primero en diputados, han perdido senadores 5 millones de personas no fueron a votar En las demás provincias, en la mayoría, hay gobiernos de signo opositor La verdad que no es un momento ni un equilibrio de fuerzas Que, digamos, haga prudente que el gobierno avance de esta manera O sea, el gobierno está avanzando en beneficio de grupos concentrados La reforma educativa se inscribe en ese mismo plano Utilización de mano de obra gratuita, reducción de la cátedra docente secundario Ningún tipo de consulta Sigue la misma unilateralidad con la que se desmanteló la paritena de acción docente Violando la constitución y la ley El propio Consejo Federal de Educación con los gobernadores Le ha dicho no a este tipo de reforma Y a pesar de eso, digamos, sigue empujando hacia adelante Como provocando una reacción del otro lado Que es justamente lo que hay que evitar Evitar, digamos, reacciones destempladas, de medidas Todo el tiempo reclamar concretamente el diálogo Reclamar el cumplimiento de la ley Y creo que esto es lo que más enfurece al gobierno Lo que más enfurece al gobierno Lo que más enfurece al gobierno